¿Cómo le estás pasando? Obtura pre-descendido Obtura pre-descendida Obtura pre-descendido Seguimos con Paul que averigua un poco más de la vida de nuestra invitada de hoy Fabiana Cantilo Un aplauso para Fabiana, vente, vente, vente ¿Cómo estás? Bien Vente por acá, siéntate con nosotros Vente más cerquita, más cerquita Estoy, estoy, me encanta Oye, ¿qué fue? No, nada, estamos rebotando Anda Está bien, está bien Un aplauso para Fabiana Oye, tremenda la cosa Me traje unas amigas Sí, yo me digo que están Están contentos la gente Oye, me encantó cuando escuché la voz tuya Yo estaba diciendo, ustedes no me escucharon porque estaban aplaudiendo Pero todo el mundo que ha escuchado rock en español Alguna vez he escuchado tu voz Y desde los orígenes del rock en español Que siempre tu voz ha estado sonando Qué suerte Cuéntanos un poquito Qué suerte tan muda ¿Cómo ha sido la historia tuya dentro del rock en español? Y yo empecé con los grupos de vanguardia de Buenos Aires Los tuis, los violadores, zumo, virus, soda ¿Qué tal eran los violadores? Estaban buenos Sí Estuve un par de experiencias No Fue los primeros muchachos que usaban borsegos Que yo me... Borseguíes Que me acuerdo que estaba sentada en el piso ¿Qué son borseguíes? ¿Qué tienen puestos estos pibes? Borseguíes Para la nieve Para la nieve Ah, las botitas de la nieve ¿Verdad? En el 80 Yo nunca había visto un borsego Hoy en día sí Porque a través de oscuras Wilderness Country Pero no hay problema Pero hasta ahora no se sabía Bueno, la cuestión es que Estaban estos muchachos a borsegos Tú eres la voz de Cleopatra, ¿no? Sí De la de los tuis Sí, 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 eso Cleo, Cleopatra, sí ¿Tuviste cuánta gente sabe aquí de Cleopatra? ¿Qué es lo que pasa, mi gente? Oye, ¿y has cantado con Charlie? Charlie, con Fito, con Julieta Con Fito, además de que has cantado Yo sé que... Seis años ¿Seis años? Sí ¿Saliste con Fito durante seis años? Sí ¿Y qué tal es él? Dicen que es medio problemático ¿Con qué? Con no Dígalo ¿Con lo que le queda? No, no, no Problemático no Problemático es los caracteres nuestros Pisces con Pisces Chispa ¿Ah, él es Pisces? Sí, yo también ¿Usted qué es? Yo, acuariano ¿Cómo están los acuarianos con los piscianos? No lo sé Ahora vemos Nos llevamos bien Nos llevamos bien Ah, nos llevamos bien Qué bueno que llegaste hasta aquí Ahora solo falta que le des like al video Que te suscribas a nuestro canal Y que te fijes en la descripción Así podemos entrar en contacto A través de todas las redes sociales Te estoy esperando